Patria Una y libre por siempre Serás Que se agiten Tu sabana Y tu pampa Y tu montaña Y tu mar Y tus hombres En legión Llegó el momento Sagrado De la unión Para vivir Hay que ser fuertes Para vivir Hay que luchar Unión o muerte Es nuestro grito triunfal Toda la patria Ya vibra Resuelta a formar La unión Pueblos hermanos Formados Una sola nación Una Una sola nación Una sola nación Por Musica